Música Muy buenas a todos Chiquillos de mi canal Soy Solgay y estamos en Rocket League Para Playstation 4 y bueno chicos deciros Que ultimamente ya se que no grababa Nunca Rocket League pero bueno Lo traigo, lo traigo mas que nada Porque ultimamente estoy muy viciado Estoy muy viciado al Rocket League Ya que juego pues mucho Mucho tiempo no, osea juego Bastantes horas no, a la semana Y la verdad que Me gusta bastante, me gusta bastante el Rocket League Y nunca lo traigo no, nunca lo traigo Y quiero traerlo y quiero meter este golazo Oh 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 Que buen gol, así que nada chicos Os lo traeré mas a menudo yo creo ya que Como os he dicho juego bastante Juego bastante con Enor sobre todo Y me compenetro bastante bien con el la verdad Que meto gol tu, que meto gol Uy 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 casi meto gol Y eso no, juego bastante bien Sobre todo con Enor Y ya se que hoy no estoy jugando con Enor Ahora mismo estoy jugando solo Pero bueno, os traeré algún video con Enor Porque flipáis Es que si veis como jugamos los dos Como nos compenetramos Flipas eh, osea Somos unos cracks jugando Así que Por eso quiero traer Mas Rocket con el Lo malo es que hoy Pues no lo grabé con el Pero bueno No pasa nada no Opa que no veo Que no veo A ver que hace este balón Que hará, que hará Pues los vejo así Uf, que mal he hecho Que mal he hecho eh Es que estoy aprendiendo a volar chicos Estoy aprendiendo a volar En el Rocket League Y por eso Hice eso ¿No? Entonces Cuidado Cuidado que nos puede meter gol Cuidado Vale no mete, no mete, no mete Madre mía Que mancos son estos tíos Vale bien Despejamos ahí Venga A tomar por culo Gol Nada tío No entra Que pena Le damos Le damos Estoy volando Vale Voy a bajar rápido Bajamos rápido Me cojo este turbete Uff Casi, 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 casi Venga va Estamos muy bien eh Estamos haciéndolo muy bien Entra No entra Venga bien Vamos eh Ganamos un oceno de momento Así que perfecto Le damos Le da Vale Bajamos Vamos a defender Nos metemos a la portería Nada, nada Es momento de salir Uff Tío que no le he dio Que no le he dado Que no le he dado Y casi la cago de una manera muy loca Dios Me revienta el otro crack Uff Dai Gol, 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 gol Madre mía Madre mía Que buena crack Que buena Pues 2-0 chicos Buen partido de momento eh Buen partido Claro, yo soy veterano Y el otro soy muy profesional Ok, ok, vale Vale azul Ahora que estás haciendo Mandando el balón para nuestro campo Pregunto Oye Si me responde Sería de gran ayuda Para saber Que haces con tu vida Vale, buena Le damos ahí Vamos a coger No nos cogemos nada Me han quitado todo el turbo Me han dicho O sea puede ser más buena Para rematar Y remata Lol Ay que mal vuelo Vale, nos meten golem propia O sea Meten ellos golem propia Que mal vole ahí tío Increíble eh Que mal vole ahí Hay veces que me sale bien volar Sabes Hay veces que me sale bien volar Y me doy unos goles Es que increíble Pero otras veces Pues fallo Y me llamaba Que el Banking de la vida Toma Hasta luego Crack Para que vuelvas Madre mía Como espejo en la pared Increíble eh Os habéis quedado locos Mira que Madre mía Como un enganche chaval Que golazo Pues bueno Veamos 4-0 A todo esto eh 4-0 ya Ups En plan Que pena eh Vaya No llego Vale Dios Que esto me han dado Cuidado Que gol metió Chaval De suerte Eso es suerte No lo 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 siguiente Lo rebote chaval Que se ha llevado Mira 1-2 Y el tercero Chaval Madre mía Vale suerte que he tenido ahí Va el otro eh Va el otro Va Eso es Uff Casi entra Mierda Vale Uy Cuidado 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 Vale Buena Cogerme este turbo Y aquí estoy Mierda Me mando el balón Para mi campo Ay Que reta Estamos hoy Vale Nada Nada Le das Vale Si tu le das Yo también le doy Vale Le damos Ahí Cuidado 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 eh Vale Perfecto Venga Va centrada Va centrada Más o menos Ya está Ahí lo tienes 5-1 Madre mía Que me van Que me voy a poner En MVP hoy eh Me van a poner En MVP todavía Y buen gol eh La verdad que fue un buen gol Pues 5-1 Ya Nada Eso está Más ganado Ya vamos Súper ganado Está esto ya eh Más ganado Imposible Dios Otros choques Voy a ir a por el turbo Este de aquí de atrás Vale Cuidado 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 Fuera ese balón Ahí Y entra Chaval Que golazo Madre mía Si es uno Madre mía Que MVP Me voy a llevar eh Increíble Nada Ya es raro Que no se vayan eh Ya es raro Que no se vayan Porque con un 6-1 Ya es raro Que no abandonen Si me gusta Chicos Que no abandonéis Hay que ser deportivos Hasta el final Vale El azul Podría Acertármela Madre mía Mancos No 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 Madre mía Que mancos tío Que mancadas Están haciendo estos eh Vale Casi la saco tío Casi despejo ese balón Que suerte Entre comillas Han tenido De que ha entrado eh Porque casi despejo ese balón Buah Que pena Venga Un 6-2 No pasa nada chicos ¿Quién va? Va el otro creo eh Ah no Pues si va yo No 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 Vaya hombre 6-3 Bueno no pasa nada hombre No pasa nada Tranquilo todo el mundo Mira chaval Que golazo Han metido un golazo eh Porque se han Ahí compenetrado Los dos Y fue un técnico golazo Hay que decirlo Hay que decirlo La verdad Vale Cogemos el turbo Vale Gracias Oh oh Me sigue apagando Vale Uff Casi me tengo el en propia eh También te lo tengo que comentar Nada Esto ya se va a acabar chicos Ya se va a acabar Y Se acaba con un golazo mío Ahí lo tienes Claro que si Oh oh ¿Cuánto voy ya? Madre mía 5 goles 930 puntos Ahí lo tienes Y podría haber metido el otro eh Se ha metido el otro clarísimamente Pero Más adelante Que pena Está picado Porque Porque se lo quite tío Está picado Porque le quite el gol Está picado Porque le quite el gol Ah ah Que pena eh Que cosas Nada Final Madre mía Tú que partidazo Increíble eh Increíble MVP LOL Están muy guapas Estas celebraciones Que ponen ahora aquí Madre mía Increíble Así que nada chicos Nos vemos ahora En el siguiente partido Hasta ahora Uh Vale chicos Aquí estamos en el Oh En el segundo partido En el segundo partido Del vídeo Y bueno Vamos a ver si Encuentra Persona Porque parece Que no encuentra He dado Ah no encuentra Genial Oye No encuentra A mi personaje Madre mía Que mala suerte Tenemos también No Y parece que No encuentra Vale ahora Ahora Venga vamos eh Vamos Ha metido al final Uno de la IA Ya perdemos Ya perdemos Ya vamos a perder Porque con uno de la IA Yo no me fío Una puta mierda Sinceramente No sé que nivel Tendrán estos Pero Dime que me entra No Ay que pena Pena Penita Pena Vale 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 Venga eh Como consiga ganar Me corono eh Como consiga ganar Métela Mete Es que es tonto Me voy a rematar No Deja que Caiga el balón encima Es que yo De verdad A la IA Tampoco no la entiendo Yo mucho eh Cuidado Cuidado con ese balón Cuidado con ese balón Ojo 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 Que paso compañero Madre mía Te has quedado loco ahí eh Yo también sinceramente Me he quedado muy loco Me he quedado muy loco De la que saqué yo ahí No ha sido ni medio normal eh Y la saca Es que el de naranja Es tonto Es que es tonto El 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 De la IA Es más tonto Y no cabe No cabe en el juego De lo tonto que es el provee Madre mía Madre mía Madre mía O una Otra salvada Madre mía Si no hagas por mi Ya iríamos 2-0 Perdiendo Mierda y no le doy Cuidado que ahora Nos pueden meter Gol Vale Y es que El de naranja Está ahí por estar Está ahí por estar Porque no No tío Nos meten goles Uff Que suerte hemos tenido Que suerte He tenido yo ahí Dime que entra Vamos ahí Coño 1-0 Que buena Casi la fallo eh Pero que buena tío Menos mal Menos mal eh Guadón Yo solo ahí Llevándomela Y ahí Es que he rematado Muy de lado Pero bueno Entró Menos mal Gracias a Dios Que entró Uff Venga va 1-0 Voy yo Voy a ir yo Porque el de la IA No me fío Vale Hostia Hostia Has dado algo bueno Menos mal Ese pico Fuera Vale Despejar el balón Me encanta Vale Puede ser mía Puede ser Se la llevan Puedo meter No entra No entra No entra No entra Vale Mierda He fallado He fallado He fallado He fallado Cuidado Cuidado Bajamos No me metas Por favor No me metas Por favor Vale Buena Menos mal Quieto Dime que Que pena La ha sacado Tío La ha sacado Es que como Consigue ganar Tenía Jugando con uno De la IA Es que me coronó Mucho Mierda He fallado He fallado Vale Mierda He fallado Otra vez Coño Se me está dando mal Ahora ir por la pared Tío Cuidado Hostia Cuidado 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 Vale Madre mía Las que estoy despejando Yo aquí No son ni normales Vale Vale Venga naranjito Haz algo Con tu vida Por favor Buena Madre mía La estoy sacando Y todo Tío Lo que me estoy Esforzando En este partido No es ni medio Normal También te lo tengo Que decir Que lo que estoy Haciendo yo En este partido Ni medio Normal Es Tío Es que si metiese El segundo Aseguraría Bastante Tío Venga Va Como mete El segundo Me corona Ahí va Ahí va El segundo Uff Tío No le doy bien Joder Venga Hombre Quiero meter El segundo Por favor Quiero asegurarlo Queda un minuto Mucho cuidado Queda un minuto Queda un minutito Queda un minuto Queda un minuto Vale Balón para allá Naranja Por favor Céntramela bien Por una vez en tu vida Y eso es bien Madre mía Eso no es bien Eso no es bien Centrada Eso no es bien Centrada Crack Vale La he despejado ahí Como pude Cuidado Que me ha estorbado Ahí el azul Fuera Bien Bien En ganar otro turno Vale Podría haber metido gol Si lo hubiese pillado La recta Voy a bajar Queda medio minuto Vale Le doy Como puedo Bajo Vale Fuera Uff Le doy Ostras Va bien Va bien Y entra Y entra Y entra Madre mía Un 2-0 Y ya está Esto ya está hecho Que buena Tío Que buena Increíble Increíble El golazo Que acabo de meter Increíble El golazo Que acabo de meter Chaval Flipa Nada 12 segundos Esto ya está hecho Esto ya está más que hecho Porque en 12 segundos Ya digo yo Que no me No me tengo Y ahora menos Todavía Y casi me he tocado Tú Tú Nada Final Que partidazo Increíble De verdad Increíble Increíble El partido Que me acabo de hacer Increíble El partidazo Que me acabo de hacer Así que nada Chicos Nos vemos ahora En el siguiente partido Hasta ahora Bueno chicos Ya estamos aquí De nuevo El partido Acaba de comenzar Deciros que Si acaba de comenzar O sea Entre nada más Que comenzó Deciros que Es porque Me he salido Me he salido Al garaje Más que nada Hola Buena Buena 1-0 ganamos Más que nada Para personalizar Mi coche Que lo he cambiado Un poquito Es el mismo coche Pero con Con un distinto gorro Y con una distinta bandera Me puse la bandera De YouTube Gaming Que lo vi yo YouTube Gaming Aquí está No sé si se verá bien Es de YouTube Y me puse Pues ese sombrero Extraño Pero bueno Mira aquí lo veis Ese sombrero Todo extraño Que parece que Es un personaje Saliendo de como Si fuese de un ¿Cómo se llama esto? Un... Ay ¿Cómo se llama, tío? ¡Ah! Espera, espera Que me meto gol Espera que me meto gol ¡Ay! Me rompe, tío Me revienta, chaval Si no me reventase Si no me hubiese reventado Metía gol, ¿eh? Eh... Vale Venga, vamos Meto 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 Métela tú Por favor Métela tú ¡Ay! Entra, entra Ay, no la meto tampoco Madre mía Que bancadas Ahora sí Ahora... Vale, joder Menos mal Menos mal Buena Ahí está Ahí, ¿eh? Joder Qué bien está ahora mismo La... La IA, ¿no? Están jugando bastante bien 2-0 ya Increíble Los dos son de semi-profesional Los otros dos ¿Quién va? Cuidado No entra, no entra O sea, nada Esa no puede entrar Vamos Como que me llamo Y yo es Saul Que se no puede entrar Y me he cambiado también Por cierto El... El... El nitro La propulsión Me la he cambiado también No sé si lo habéis notado Pero tengo esas Que son como unas burbujas, ¿no? Que... Que caen al... Al césped Vale A ver qué va a pasar aquí Nadie le da Le doy Yo Ahí lo tienes Uff Chaval Si va a meter esa Si llego a meter esa Me corono Vale, venga Le damos Venga, ahí quiero meter yo un gol Quiero meter yo un gol Porque los dos goles Han sido de la... IA De la máquina De la IA Como lo queráis llamar Del bot Y quiero meter yo Uno Dios Metí una hostia al bot Pero no sé ni ese co... Ese coche como sigue vivo, eh Vale Uy, uy, uy Esta puede ser muy buena O no He pegado mal, he pegado mal Bajamos otra vez Porque puedo Venga, acentrame la acentrame Así, así, así Me gusta a mí La despeja, tío No Ahí he fallado mucho Ahí he fallado mucho Mucho cuidado Mucho cuidado Bajamos Le damos Le damos ahí Mierda, tío Mierda que no pude No tuve tiempo A reaccionar ahí, eh Muy mal Ahí lo he hecho mal Porque el balón ha sido Ha ido para la portería Me de ir para el otro lado Pero venga, vamos Dos uno, eh Vamos ganando dos uno Que es lo que importa De momento, ¿no? Vale Dale No le da el azul Despejamos Vale Y la mete, tío Y la mete Me cago en la madre Que los parió Dos dos, chaval Ahí es que me han dado, tío Me han dado ahí Mira Aquí me han dado Y al darme No la pude despejar Qué puta rabia, coño Qué puta rabia, tío No me deis Hostia Coño La podía haber despejado ahí De verdad Nada Y nos ganan, eh Pierdo esta partida Pierdo esta partida Lo están teniendo La mayor suerte Que vi en mi vida Oye Por favor Bot Por favor Juega como antes Vamos, hombre Venga A ver si consigo mejorar Yo jugar un poquito mejor Coño Vamos para afuera Hostia Venga Sí Voy a coger el turco Voy a pasar un poquito De la pelota Vale Está Vale Venga, hombre Que me centre el bot Eso es Eso Vale Metió gol en propia Metió gol en propia Gol del bot Aunque haya sido en propia Madre mía Lleva tus goles ya, eh Venga, ganamos 3-1 Vete tú, bot O voy yo Tengo que ir yo Porque el bot sale Tarda 8 horas en salir Debe ser un poquito monger El probe Y entra Y entra Y entra Madre mía Tú, el bot No va a ser ahora mismo El mejor delantero del mundo Increíble, eh Increíble 4-2 Ya, chaval Va a ser MVP el bot Tócate las narices Que kerraca Le damos ahí Vale Madre mía el bot Y entra Ole Pues 5-2 Primer gol mío, eh Que buen gol, chaval La verdad Que buena Nada 5-2 Vale Le damos ahí Cuidado que va a rematar Cuidado que va a rematar Bot ¿Qué hace el bot? Es que es tonto 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 Quiero verlo Estaba el bot Enfrente para despejarla Enfrente estaba para despejarla Que manco Por favor Que manco De defensa No vale Es una puta mierda Pero delantero Y es crack Chaval Prefiero yo que dame defensa Que vayas tú a rematar Coño Porque eres un crack Mierda No le doy Cuidado Bot Bot Confío en ti Por favor Me cago en el bot Y en la madre que lo trajo Al mundo, eh Que manco, chaval Increíble Va a centrada Hostia Ay, tío Tengo que aprender a volar mejor Coño Que pena Que pena Penita Pena Vale Esta puede ir bien centrada Va poco Uff Y el bot ahí El bot ahí El bot El bot El bot Me toca Los huevos No me des Coño Cerdo Cojones No des Hostia Puto pesado Y mete No, no, no Bot, bot Te quiero Ay, cinco Cuanto Venga, seguimos ganando Por uno, eh Quedan trece segundos Por favor Aguantar Hijo de puta Es que el bot Es el más manco Tío No sabes Saltar hacia delante Coño Si hubiese saltado hacia delante La salvaba, tío Y entra Me cago No se puede estar con un tío No se puede estar con un tío de la IA Es que no se puede No se puede Directamente no se puede No se puede porque es que Vale que haya metido 200 goles Él Pero no se puede Créeme Venga, hombre Dime que la remato Lo malo es que Estoy viendo que Me tengo la hora Y que pierdo, tío Es que lo estoy viendo Vamos Lo estoy viendo Lo estoy viendo, eh Y fallo, tío Fuera Fuera Vale, que buena Venga, bien Despeja, vale Te voy a reventar la vida Bien Uy, que buena Ahí Ahí, ahí, ahí Me viene, me viene Me viene Vamos Que buena, chavales Vamos ahí, coño Que buena, tío Garemos, eh Que buena, chaval Increíble Y con este gol, chicos Me voy a despedir ya Que espero que os haya gustado El vídeo Que ha sido muy bueno, ¿no? Han sido unos Tres partidazos La verdad Espero que os haya gustado Y ya sabéis Si os gustó Apoyadlo con un like Favoritos Comparte Y suscríbete A mi canal Si aún no lo estás Y nos vemos En la siguiente Hasta la próxima, chicos ¡Woohoo! ¡Madre mía! ¡Chao, chao!